Vale, chavales, me acabo de despertar ahora mismo, o sea, no sé ni qué hora es Pero bueno, como veis por ahí, ya es de día Y acabo de escuchar como un golpe bastante fuerte fuera, que sinceramente no sé qué es Pero bueno, me puedo hacer un poco a la idea porque ya ha pasado más de una vez No sé, voy a ir a verlo, ya os digo que estoy reventado, chavales Pero bueno, vamos a ver qué se supone que ha sido ese golpe Porque lo mismo, nos han atacado unos vikingos Acabo de ver un pájaro que se ha estampado contra el cristal ¿Qué dices? Se ha quedado así todo el trato Bro, no para, bro, mírale Bro, pobrecita estático ¿Vamos a ver? Vale, antes de ver más, chavales, mirad cómo voy En plan, bro, ¿qué hora es? Me acabo de despertar ¿Qué hora es? Creo que son las 7 Porque ese pájaro, os explico la situación antes de la edad Ese pájaro se ha chocado contra ese cristal Bueno, ahora os lo enseño Vale, creo que lo vamos a recoger y lo vamos a olvidar, eh No, pobrecito Chavales, ¿veis esta marca? Es que no se apreciará, fuerte estoy ¿Veis esta marca que hay aquí? Que no se aprecia mucho Ahora, cañas, ahora miramos qué hacer En plan, chavales, este pájaro ha venido volando de aquí Y se ha chocado muy fuerte contra este cristal Porque como veis, se hace como espejo Y de hecho, el otro día, un pájaro le pasó lo mismo Se chocó contra este cristal Y una paloma, incluso Y una escuad y justo dijeron Se ha escuchado un ruido Lamentablemente, el otro día, el pájaro que se chocó Murió del golpe Es que esto es lo malo de nuestras ventanas Es que mirad Como podéis comprobar, son un espejo Y el pájaro se pensara porque puede seguir Y no, pero sí O sea, para que os hagáis la idea Tiene que estar ahora muy atuntado de la hostia que se ha pegado Que le puedo hasta acariciar Pobrecito, tío A ver, creo que no se ha roto ninguna pata Ahí lo veis A ver, parece que tiene las dos patas y todo, a ver Lo verdadero de este caso es que ahora mismo No sé qué hacer en plan No puedo hacer nada Creo que si está Si está No se ponga a ver Para que yo pueda acariciar a este pájaro Es muy tocho, eh Que me pueda acariciar Y es súper bonito, tío Es amarillito Es muy guapo, tío No, pero me da toda la pena Es que mirarle Se habrá dado un golpe muy fuerte el pobre Y ahora está así como Un poco atontado, ¿sabes? A ver, también os digo Yo creo que será como el El golpe del momento Porque como tal el pájaro Tiene el pico bien No se ha roto nada Parece que tiene las patas bien y todo Pero ahora imagino que estará así un rato Que está un poco atontado Y no sé a ver si conseguimos que en un rato Vuelo o algo No, es que ahora No va a comer ni nada Está muy bien Vamos Vale Se ha recuperado, se ha recuperado, bro Ha vuelto, sí, bro Vale, es como que ¿Sabes qué creo que le ha pasado? Coño, de hecho Esto a las personas mismo nos puede pasar Y es que cuando te das un golpe muy fuerte en la cabeza Como que te quedas como mareado Te lo es, te lo es, te lo es Yo creo que se ha desmayado Y ahora se ha, en plan Porque ha escuchado Hemos escuchado el golpe hace un ratillo Y ahora lo hemos encontrado Yo creo que se ha desmayado Ha estado un rato ahí Y ahora pues no sé Se ha levantado Pero no sé Muy random lo que acaba de pasar Pero por suerte El pájaro ha salido Sigue vivo Está vivo, chicos Let's go Vale, pues a ver Os quería enseñar una cosita antes de nada Pero bueno Sí, bueno, a ver Tengo la cama un poquito deshecha Pero bueno El caso es que eso no viene a cuento Porque sinceramente ¿Quién se hace la cama en 2021? Sí, sé que hay mucha gente Pero bueno Yo la verdad es que Hay muchos días que me da pereza Pero bueno, el caso Quería venir por aquí Para ver una cosita Y es la cosa llamada Ardilla voladora mono Volador de la vida Y sí, más que nada Es porque los tenemos por aquí Y yo sin embargo Por mi canal Nunca os los he enseñado Así que bueno Si no me equivoco Ahora están durmiendo No sé que están los dos aquí Porque a veces hay uno Que se va a dar vueltillas Por ahí Pero, ojito Vale, se ve algo por ahí Se ve uno por ahí Voy a intentar sacarlo Con mucho cuidado Porque no quiero que Me muerda O me ataque O me devore Vale, chavales Mirad esto Mirad eso Ahí Más o menos está enfocando Está el chaval como Recién despertado Creo que le he molestado Pero bueno Yo voy a intentar sacarlo de aquí A ver si lo consigo Con mucho cuidadito Con mucho cuidado Chavales Es que, madre mía Mi vida lo se ha sacado Esto es muy difícil Tranquilo Es que la bolsa Está muy suave O sea que literalmente No le afecta Nada de lo que hagamos Pero, miradlo Vale, vale, vale Lo tenemos Mirad que monado Mirad que monado Lo veis ahí Asomándose un poquito Mi colega Creo que se llamaba Mordekai O una cosa así No estoy seguro Pero, miradlo Miradlo al putísimo Para Pero os prometo Que es una locura de animal En plan Sinceramente Lo podría sacar Pero ahora mismo Prefiero dejarlo durmiendo Porque se nota Que está un poquito Cansadito Mi colega Así que nada Voy a coger la bolsa Y lo voy a dejar Dentro de su jaula Que duerma Un poquito más Vale, pues bueno Ya hemos dejado al panacota Por allá atrás Durmiendo Y ahora os quiero enseñar Una cosita Que me llegó el otro día Que mirad Que locura Es esta aquí Vale, que como veis Son unos póster Es como que cambia de imagen Es una locura Este en concreto Se lo he regalado a Jaime Pero sin embargo También he puesto unos cuantos Por aquí Por mi habitación Como veis Que mirad Que locura O sea, tenemos por aquí A Thanos Que como veis Mirad Es como que depende Desde donde lo mires Tiene una forma Otra Es demasiado épico Tengo por aquí también A Iron Man Y al tito Tony Stark Es que encima en cámara Se ve como O sea, mirad esto Parece magia Os lo prometo Y tenemos por aquí El tito Speedy Que mirad esto Lo tenemos de color negro Primero Después rojo Después lo tenemos como Mitad rojo Mitad negro Pero os prometo Que son una locura Y encima quedan muy guapos Por aquí Después tengo por aquí Uno que es como De los Vengadores en general Sí, creo que se está notando Que soy bastante fan De Marvel Pero bueno Es lo que hay chavales Yo en un futuro Quiero ser como Spiderman Y por último Tenemos uno por aquí Que bueno Este lo puse Porque bueno Tengo por aquí El tito Cristiano Ronaldo El problema Es que bueno Si hago así Me sale Messi Y claro Yo soy más fan de Cristiano Que de Messi Entonces pues bueno A veces me giro Y tengo a Messi Observándome Y a veces me giro Y tengo a Cristiano Así que bueno Está más o menos equilibrado Pero ya os digo Que yo soy más fan de Eh... Sí Efectivamente Cristiano Ronaldo Son cosas duras Que tiene en la vida Pero bueno Desde aquí un saludito A todos los fans De Messi Bro Plex ¿No me has podido despertarlo hoy o qué? He madrugado chaval He madrugado No, no, no Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Objetivo Enquilado Cambio corto Seguimos con la misión Ahora este vlog es mío 10.000 likes y revive Si no No Así que bueno Dejadme que encienda por aquí Lo que viene siendo el PC Ahí estamos encendiéndose la maquinilla Por aquí tenemos encendiéndose el bicho Y nada Dejadme que os enseñe ahora Una cosita Pues bien Como muchos ya sabréis chavales Ya sabéis que a partir de ahora Bueno, desde hace unos días Estoy haciendo lo que viene siendo Directo diario en Facebook Y como veis por aquí Tengo ahora mismo 1.200 seguidores Por mi página de Facebook Por lo que me he propuesto Un reto para hacer junto a vosotros El cual me pueda afectar De una manera positiva O bueno Quizás no tan positiva El caso está En que si en una semana Llegamos a 10.000 Seguidores en Facebook Literalmente me voy a tener que teñir El pelo O sea que sinceramente Me da un poquito de miedo Porque yo nunca en mi vida Me he teñido Pero bueno Si llegamos ya os digo A 10.000 seguidores En una semana Es decir Desde que suba hoy Este vídeo Que de hecho Ahora mismo Está en directo Desde que suba este vídeo Hasta dentro de 7 días Pues nada Si llegamos a 10.000 seguidores Tendré que teñirme El pelo este Que he llevado Toda mi vida Bueno de hecho Ahora mismo estoy en directo En Facebook Así que si no me sigues todavía Por ahí No sé a qué esperas Ve a verme Porque estoy literalmente Haciendo ahora mismo Un directo Ya os digo que cada día hago Y de hecho Ahora mismo Sé que estás viendo esto Pues sí Estoy en directo Así que nada Simplemente quería anunciaros eso Y ya os digo que si oyes Si conseguimos la meta Pues en un futuro Iré poniendo más retos Como por ejemplo Si llegamos a X.000 seguidores Me podría llegar a hacer Incluso un tatuaje Cosa que eso ya sinceramente Me da más miedo Y no creo que lo haga Pero bueno Chavales Todo depende de vosotros Pero lo más importante Es que aquí no acaba la cosa Porque diréis Rubi ¿De qué color te vas a teñir? Pues bien Darme un segundito Vale pues bro Tenemos por aquí Bro que estás de cuidado intensivo De pecera Cuidando todos mis peces Que hay muchos Porque es ahora Que es una locura Los peces que tienes O sea tenemos por aquí Un australopithecus Si Un gusano de seda Muy guapo la verdad Pues a ver Yo tenía una cosa que comentarte Que no sé si la sabes Y bueno Básicamente tú sabes Que yo empecé a hacer Listas en Facebook Tal Tinc pan Trucu trucu Si Vale Pues bien Yo me he propuesto Una meta personal La cual la que voy a comentar A los chavales Pero a ti no te la he comentado A ver sorprendeme Y básicamente es que Si en una semana Llego a 10.000 seguidores En Facebook Me tengo que teñir el pelo De algún color Tú irás Si Como tú pero Más sexy El caso Imposible Bro 100% El caso tú irás ¿Qué color? Pues bien Ahí viene la cosa ¿De qué color Te molaría que me tiña? A mí Me molaría verde Como el Joker No bro en serio No va en coña bro Como el Joker en plan Serás el nuevo Joker No ligarás Las cosas como son Pero eso tampoco lo haces ahora Sabes Entonces Imposible que me tiña de verde Va en serio En plan ¿De qué color? No, no Yo propongo verde Si llegas a 10.000 seguidores Propongo verde Eeeh Chavales Ya se verá Yo se los digo Que ya se verá Vale pues nada Ya lo habéis escuchado Chavales El caso es que me tocaría teñirme Sinceramente De verde Yo creo que no me teñiría Pero eh Llegamos a los seguidores Y el Team G Lo decide Me parece que Me tocará hacerlo Ay por cierto Yo no sé si vivo en una casa O vivo en un zoo Que literalmente Por esta zona hay Lobos Eeeh Peces exóticos Gigantes Transparentes Monos voladores Fusionados con ardillas Y simios Vale pues chavales Como veis son ya Las 6 y 37 Por lo tanto Si Es hora ya de irse a dormir Porque ya sabéis que yo durmo Unas 23 horas al día Más o menos Así que nada Me voy a dormir con Una camiseta Debajo Vale Abortamos la misión de dormir Chavales mirad lo que he encontrado Tengo por aquí Una araña Que literalmente Es esta araña más grande Que No sé Mi neve Yo de verdad Yo sabía que en el fondo Poner a Spiderman aquí Iba a traer arañas O sea estaba seguro O sea Bueno pues nada Me parece que chavales No voy a dormir hoy Y voy a hacer Ah ya sé que voy a hacer Stream en Facebook Pero bueno Me parece que cancelamos El plan de dormir hoy chavales Y ¿Qué voy a hacer? Pues un directo Que de hecho Lo tenéis En descripción Bro que broma En plan que estoy despierto ¿Qué te crees? ¿Por qué me miras dormir bro? Me rayo bro Me rayo ¿Por qué?